Hola, soy Luis Carlos Gurnedo de La Habitación de Henry Spencer. Hace unas semanas recibí la invitación de la Cámara Peruana del Libro para participar de una campaña que impulse la ley del libro. Desde hace muchísimos años en La Habitación de Henry Spencer impulsamos incansablemente y a través de decenas de episodios y contenido múltiple la lectura, la pasión por los libros y sobre todo acercarnos a historias que pueden educarnos y por qué no transformarnos. En el 2016 tuve la oportunidad de publicar mi primer libro y soy testigo de cómo el acceso a estos, a los libros, es aún limitado. Por eso me preocupa muchísimo saber que el Ministerio de Economía quiere retirar la exoneración que tienen los libros para no pagar IGB. Retirar esta exoneración hará inevitablemente que los libros sean más caros para mí, para ti y para toda la gente que está viendo este video. Y no solo nos referimos a libros de literatura, sino a textos escolares, educativos, publicaciones científicas y en general todo lo que nuestros estudiantes utilizan para su formación. Y sé lo que estás pensando en este momento. Bueno, si no puedes acceder a un libro, anda a una biblioteca. En realidad la situación de nuestras bibliotecas públicas no es la mejor. Y eso es una manera muy amable de colocarnos. Es por esto que la ley del libro fomentará la creación de una red de bibliotecas públicas para que aún más peruanos puedan acceder a los libros. Fin del comunicado.